Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, protesta usted solemnemente y bajo su palabra de honor cumplir con las obligaciones que como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México le imponen la ley orgánica, el estatuto universitario y los reglamentos que de ella emanan, que en el desempleño de su alto cargo velará usted porque se respeten los derechos de los universitarios y de la universidad consagrados en dichos ordenamientos, teniendo siempre en cuenta el bien de México, el desarrollo de la humanidad y el progreso de nuestra institución. Sí, protesto. Si así lo hiciere, la nación y la universidad se lo premien y si no se lo demanden. Gracias. 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 Gracias.